Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. ¡Suscríbete al canal!